Ahora dice que tengo que hacer el escalón de atrás Voy un poquito para acá Más cerca un poquito Y dice amplíe el área del escalón Inicia el comando línea No, estaba en encuadre todavía Pero dice el primer punto Dice no, haga aquí en el botón punto de rastro temporal Punto de rastro temporal Dice que quiere empezar al lado del escalón Un pie a la izquierda de la abertura de la puerta El punto inicial es que me lleve la distancia de un pie O sea desde aquí Tengo que dar este también Voy a activar las restricciones No Forza el cursor Así voy paso por paso Por la ventana Que si no me lo puedo poner en cualquier sitio Este Ese es un punto de rastreo Y ahora le digo Es el que escribe a 12 Intro Y me hace el punto Y me hace el punto A un pie Que son 12 pulgadas De este punto Punto de rastro Para decirle A partir de aquí Mídeme 12 Y esto tiene que estar a 12 Y esto tiene que estar a 12 2 Ahora para la derecha 5 Y ahora para abajo Hasta aquí Si No le dice que me vaya aquí Y pasa el umbralito de la puerta Línea 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 Punto de rastreo temporal Y punto final Y le doy Aquí Dice que son 3 pulgadas Nomás 3 para acá Un poquito A ver Me voy para abajo 2 pulgadas Ahora para la derecha 6 Y para acá 2 No me ha hecho lo de 6 No Don't panic Tienes 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 Bueno, empezamos otra vez. Línea. Este y este. Y eran seis, ¿no? No, tres. Ahora para abajo. Dos. Ahora para la derecha. Es tres, seis, ¿eh? No es seis. Ahora, ya está. Así que tengo que hacer lo mismo en el otro. Pues nada, me muevo un poquito. Hasta aquí. Y otra vez lo mismo. Línea. Y era. Tres. Hay que empezar yo abajo. Punto de rastreo. Tres para la izquierda. Luego para arriba. Dos. Luego para la derecha. Tres con seis. Luego para abajo. Dos. Ya está. Y ahora viene algo divertido. Dibujar círculos. Vamos a dibujar un círculo y luego lo vamos a mover. Dice, seleccione dibujo círculo. Pero círculo hay muchos tipos. Centro radio. Centro radio. Uy. Voy a hacer un poquito. Me voy a poner aquí. Y ahora sí. Centro radio. Dice que lo va a hacer aquí. Cinco pies. Y ya tengo el círculo ocho. Le dice que lo mueva. Desplazar. Y marco el círculo y le doy a intro. Ahora el punto base. Dice que haga que hay un botón cuadrante. Que es este. Ahí. Ese es el punto base. ¿Vale? Lo cojo y ya lo puedo mover. Y ahora este punto lo tengo que poner. Aquí. Pero para ponerlo perfecto le pongo aquí. No sería preciso si no es esa herramienta, ¿verdad? Claro. Para nada precisa. No lo puedo poner en cualquier punto. Ahora dice que recorte. Recortar. 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 Por aquí y por aquí. Y ahora tengo que dar por dentro. que chulo. Oh, qué chulo. Hay que marcar. Dice que tengo que hacer una equidistancia de 6. Sobre esto. Oh, qué bonito. Qué bonito. Esto divertía.